¡Upa! La sed de volver provoca, espequismo de nostalgia Es una ilusión dorada sobre una flor de ceniza Es el corazón que atiza viejas llamas descarchadas Como una junta de bueyes, tira y tira la carencia Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia Porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Mirando ese espejismo, he vuelto al suelo añorado Y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo Mirarme desde el abismo de una foto sotoñada Ver la realidad amarga del camino del olvido Salí a recorrer ayeres buscando la primavera De aquella novia primera, su boca y un juramento En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera Porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Amén 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 Gracias 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 Gracias.